Buenas noches Buenas noches Nicaragua Buenas noches a todos Lucia Mena, saludos A ver, pongamos esto Marta Lorena Castillo Saludes Moisés Mimbreño, saludos hermano Carrito Gaitán González, saludos Yadera Arancibia, saludos también Anorlan Castillo, saludos Wilber González, saludos Bruna Brunita Saludes hermanos Buenas noches Wilber, buenas noches Buenas noches Yosua Mejía, saludos amiga ¿Cómo se sienten? ¿Cómo lo veo? El comunismo quisiera que nosotros Tuviéramos ahuevados Pero no podemos Wilson David Reyes Heidi Gutiérrez Carlos Saludes a todos los que estoy mencionando Catalaya Saludes también Héctor Cárcamo Saludes Gracias Gracias Joshua Gracias Compartan el programa Carlos Saludes hermanos Cuando me venden un ceviche Si han vuelto más o menos los ceviches ¿Verdad? Gracias al enemigo Que ahora le ha agarrado por vulgarizar mi oficio Imagínense ustedes Les voy a contar algo Aunque les de su colerita Soy el mejor coctelero de Managua Lo demostré estando allá en mi municipio En la ciudad de los pescados Tipitapa Soy el mejor coctelero Es malo que lo diga yo Pero Siendo que me están atacando Aunque les de su colerita Soy el mejor Incluso ustedes los chamuco Eran amantes de mis cocteles Ustedes lo saben Ustedes saben La calidad siempre se impone Entonces no me ofende Que traten de vulgariar mi humilde trabajo No No me ofende Que traten de vulgariar mi humilde oficio No Me ofendería Que yo anduviera robando Que yo anduviera haciendo alguna cosa indebida No Pero no Aunque ustedes los chamuco Lo estén haciendo por vulgariarme Gracias por la propaganda Siempre es mucha Dice Lucía Mena Lo que está transmitiendo ahorita También transmito Los lunes A las 10 de la mañana Mañana es a esta hora ¿Verdad? Y el jueves es A las 10 de la mañana Jueves y viernes ¿No? Juan Luis Portillo Si somos los mejores cocteles Y ahí Lo pueden preguntar a mis clientes A los mismos chamuco Aunque les de su colerita ¿Verdad? Y saben una cosa Les quiero Les quiero comentar algo ¿No? En medio del vulgario Que se tienen las páginas De whatsapp Chamucas En contra mía ¿Verdad? ¿Ustedes se acuerdan Del señor este José Treminio Que fue ministro de educación Él y el secretario político De Ciudad Sandino Y ahí Están encabezando Una ofensiva Contra mis cocteles Como que los estoy vendiendo Allá ahora Y ando como Emeisen Aquí en Costa Rica Vendiendo Ambulantes Me ponen como lo peor ¿No? Que ando dando lástima No Miren Rosadito Gracias a mi señor Cuidadito Gracias a mi señor Con necesidades Como todos los auxiliados Si Nunca me ha dado pena Decirlo Estoy exiliado Y estoy mordiendo El leño Del exiliado Claro que sí No tengo Ni la mínima vergüenza De mi oficio Para que estén claro Porque ustedes mismos Chamucos Son amantes de mí Mire Del poder Que me dio Dios De hacer excelentes Cocteles ¿Verdad? Ustedes mismos Se morían Por ir a mi coctelería Así que no estén De babosos Queriendo Hacerme sentir mal Porque ustedes dicen Tal o cual cosa José Treminio Ministro de Educación Ex Ministro de Educación De Ortega Y de la Chamuca Te recuerdo Usted me dijo Coctelero Mierda Entre sus grupos De Whatsapp Porque ahí estoy yo Para que se dé cuenta Don José Treminio Yo soy un coctelero Por mi oficio Y a mucha honra ¿Verdad? Yo puse mi coctelería Con esfuerzo propio Con sudor propio Y nadie Nadie me puede señalar En mi municipio De que hice algún trinquete Para Para tener mi coctelería Y la mejor Usted lo sabe Pero yo nunca Nunca He robado dinero Del Estado Como usted Que tiene esa hielera Témpano En Managua Por el arbolito Que es un negocio Sapo Usted tiene esa hielera Porque agarró Era una persona Era una persona Que con esfuerzo propio Trata de salir adelante Al contrario Suyo Que solamente agarró Del presupuesto Del Ministerio de Educación Y lo trasladó Y convirtió Una empresa hielera Con camiones Y todo Ya Tenga vergüenza Don José Treminio Oye Tenga vergüenza Que Sabe una cosa Cayendo ese gobierno Fíjese que Se puede promover Un proceso Por un enriquecimiento Ilícito Usted va a tener que demostrar Que usted vivía En el Distrito 4 En una casita humilde Y de repente Vive en una mansión Y aparece Con una empresa Con camiones Vehículos y todo tipo De cosas A su nombre O a nombre de su esposa Para que a usted No le achaquen nada Oye Don José Treminio Se lo recuerdo Se lo recuerdo Y gracias Por mencionar Mis cocteles Don José Treminio Oye Bien que le gustaba Oye Bien que le gustaba Usted lo sabe Ya Así de sencillo Y reto a cualquiera Que me pele la cara Que yo tuve mi negocio Con dinero ajeno No señores Ya Así de sencillo Claro que son unos Sinvergüenzas Cataleas Esa hielera Témpano Esa hielera Salió Del Ministerio de Educación Mejor le hubiera puesto Hielera Minel Porque de ahí Salió la plata Que usted puso En su empresa Usted lo sabe Usted no puede justificar Que de repente Vivía en un barrio humilde Del distrito 4 Y al día siguiente Amaneció con hielera Empresas completas Con camiones y todo Y viviendo en una mansión Esos son los revolucionarios Que tenemos en Managua ¿Ah? Igual que el otro Sinvergüenza Paramilitar De Vladimir Soto Los dos son iguales Tal para cual El renco De Vladimir Soto Era un gran chantajista ¿Ya? Así de sencillo Ah, se los digo yo siempre Se los he dicho Y ustedes saben ¿Por qué no me hicieron mate El día que llegué Con mi muchacho? No es que se las daban De encachimbadito Y cuando les di la cara No socaron Ahora están hablando Paz porque Se armaron Pues los chavalos No sean No sean ridículos Cierro el caso ¿Ah? Hablemos de lo que está sucediendo Un poco en Nicaragua ¿No? En Nicaragua Hoy se le otorgó La nacionalidad Al delincuente Y prófugo Del Salvador Ah, sí Son piñateros Ahí está mi amor Leiliana Mi esposa En Estados Unidos ¿Eh? Dice que soy su amor Imposible Platónico Saludes amiga Eliana León Eh Óigame una cosa A ustedes que me están Viendo Quiero que sepan una cosa Hay veces ahí les salen Comentarios En chorreras En contra mía Acusándome De todo Pero de todo Pero que es lo que pasa Que los mismos grupos De whatsapp De los chamujos Tienen orientaciones De Caerle en grupo A los programas Como este Opina uno Opina el otro Cada uno Te gira como alrededor De 10 opiniones Y cuando son 30 Son 30 opiniones En chorreras Ustedes dicen Ala El pueblo está con ellos No Son grupos de whatsapp Chamucos Que se ponen de acuerdo Y le caen encima A uno Y comienzan a llamarle Delincuente Que vas a ver Que te vamos a palmar Que No Ustedes no palman A nadie Ustedes no son nada Ustedes No preocupan No Ustedes no se les O se termine O si soco o no Me hubiera gustado Que me hicieran paquete Cuando yo estaba Allá Ninguno se atrevía Ya Así de sencillo Entonces Ya para que ustedes Sepan que Ahora les voy a aclarar Una cosa Miren que bonito esto El sapo que opine En mi programa Le borro el comentario Y lo bloqueo Si 100 sapos Caen Opinando 100 bloqueos Tengo fijo Ustedes en claro Aquí solo Este programa Es solo para los azul y blanco Este programa Es solo para los demócratas Para los que respetamos Los derechos humanos Este programa Es para mi pueblo Para mi gente Punto Si les parece bueno Si no también Váyanse a su canal 6 A su canal 8 Váyanse a ver Al gato Salimista Charvás ¿Verdad? Y hablen ahí Y opinen ahí Y despotriquen Contra nosotros Pero en mi página Los bloqueos Desgraciados Para que no anden De mamones ¿Oyeron? En el buen sentido ¿Oyeron? No en la vulgaridad ¿Ya me entienden? Entonces se le dio Nacionalidad Al que sigue a ser Perseguido político El Salvador Al expresidente ¿Verdad? Este que Saqueó con más de 350 millones de dólares Ya a Al Salvador Se fue a refugiar Como perseguido político Y ahora leyeron La nacionalidad El presidente El Salvador Reaccionó Y dijo que Cometió el peor error De su vida Había señalado De que era Perseguido político Y tiene varios juicios En El Salvador Pero Ortega Le otorgó En el ánimo De protegerlo La nacionalidad Nicaragüense Entonces se pregunta El presidente El Salvador ¿Acaso se puede dar Nacionalidad Nicaragüense A un perseguido Político? No A los perseguidos Políticos Se les brinda Asilo Se les brinda Refugio No nacionalidad Para que tengan Nacionalidad Tienen que pasar Todo un proceso Pero nunca Por persecución Política Sino porque Quiere ser Ciudadano Nicaragüense Y este señor Tiene que Recordar ¿Verdad? Este delincuente Salvadoreño Tiene que Recordar ¿Verdad? Que Se le dio La ciudadanía Se le dio La nacionalidad Pero eso puede Ser suspendido O es que Acaso Daniel Ortega No le suspendió La nacionalidad Mi amigo Alberto Bochy El italiano Alberto Bochy Tenía nacionalidad Nicaragüense Era un ciudadano Podía opinar Y porque opinó En contra De Ortega Y la Chabuca Lo expulsaron Lo encarcelaron Y lo sacaron Y lo sacaron Fuera del país Y le suspendieron La nacionalidad Sin derecho A defensa Violándole Todos los derechos Humanos A los cuales Tiene Derecho Mi amigo Alberto Bochy Hay veces Es dura La verdad Duele Pero es la verdad Entonces señor Ex presidente Delincuente El Salvador Es cuestión de tiempo Disfrute su nacionalidad En este tiempo Que se la dieron Porque cuando Cambie el gobierno Usted no va a tener Nuestra nacionalidad La nacionalidad No es así nomás No es por delincuencia Usted va a ser entregado Al Salvador A menos que salga De Nicaragua Para Cuba Porque Venezuela En ese tiempo Ya va a estar libre Estamos claros Señor Delincuente ¿Cómo que se llama El delincuente El Salvador Me lo pueden recordar Ahí por favor Ya Díganme Díganme ¿Cómo se llamaba El señor Este Ya ando yendo Porque se robó Un poco de millones ¿Ya? Díganme Díganme ¿Cómo se llama Ese señor? Ese es un delincuente ¿Y en cuanto Cambie el gobierno? Ah Funes Correcto Gracias Juan Pérez El señor Este Funes Se burló Hoy Del presidente Salvadoreño Y ahí Ahí vamos Señor Funes Poco a poco Si esto es un proceso ¿No? Usted lo sabe Usted ahorita Canta victoria Pero después Va a salir Con el rabo Entre las patas ¿Oyó? Va a salir Con el rabo Entre las patas Por ladrón Por ladrón Y ahí le duele Se arrechan Pero es la verdad Ladrón Así Con todo el rigor De la palabra Si me desmiente Yo le saco La hoja de antecedentes En El Salvador Y le demuestro Y le demuestro Que es ladrón Y que por eso Otro ladrón Saqueador del país Lo está protegiendo Eso es así Ahora miren 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 que lindo esto Mauricio Funes Gracias César Carrillo Si este delincuente De Mauricio Funes Disfruta Tu nacionalidad breve Porque los orteguistas Pongámosle Que hagan trucos Y alarguen Y todo Del 2021 No pasa Frito No va a haber sandinismo Nunca más Ni comunismo Nunca más Porque ya demostró Lo que son capaces De hacer Por otro lado Tenemos algo Lo más ridículo Que hemos visto Que hemos observado Lo más ridículo Es que los policías Agresores De la doctora De la CPDH La golpearon La tocaron La manosearon La detuvieron Prácticamente La torturaron Allá adentro Golpeándola Golpeándola Y ahora En una especie De compadre hablado La policía Le manda una solicitud A la corte Para que le suspenda La licencia De abogada A la doctora A la doctora De la CPDH Y le van a decir Que sí En tres días Esperan respuesta Chocho Nadie sabe Lo que va a decir La corte La corte Orteguista Ese poco Ese poco Es jueces Degenerado Y descarado Mercenario Esa no es corte De justicia Esa es una corte De la familia Toda la familia De todos los magistrados Está allí Poblado Ese es un Degenerlo En la constitución Está prohibido El nepotismo Pero tenemos a Daniel Y su mujer Daniel presidente La vieja brúa Vicepresidente Los hijos Asesores La ministra De salud Nueva Ministra de salud Su marido Vicepresidente La presidenta De la corte Es la presidenta De la corte Pero tiene Primos Sobrinos Cuñados Vecinos Conocidos El perro El gato Dentro de la corte Imagínense Imagínense ustedes Al degenere Que han llevado Esta gente Y hablan de justicia De paz De amor Pues claro Si están haciendo Barbaridades Y los recoge baba Esos que Que tratan de Vulgariar mi programa De imbéciles Allí Mordiendo el leño Y reclamando Sus facturas En unión fenosa Porque está caro todo Porque está cara La comida Y que el comandante Tiene que arreglarnos eso No sean payasos La comida Está más cara Gracias a los sandinistas La luz Subió Gracias a los sandinistas El agua Subió Gracias a los sandinistas El combustible Subió Gracias a los sandinistas Les guste o no Es una realidad No estoy ni agrediendo Ni ofendiendo Ni atacando Es una realidad No subió todo eso Y se ponen malos Y se ponen malos Pero es una realidad Yo lo lamento Mucho Si se ponen Ahora Hoy Hoy por la tarde Anunciaron Que para el desfile Hípico Dicen Que no es hípico Se está hablando De una asociación De caballistas Ya no le entiendo La cosa Van a desfilar Dos mil caballos Hay Personas que se están Manifestando Porque se les cierre La puerta A ese desfile De caballos Y dejen solo A los caballos Desfilando Lo que pasa Es que no se sabe Quienes son los caballos Si los orteguistas Que van montados O los caballos Que van abajo Quien será Más caballo Ya me entienden Entonces Ustedes La dejo ahí Hoy verán ustedes Si les abren las puertas Si los van a ver Ellos están invitando A todo el mundo Con la intención De decir Que en Nicaragua Todo está normal Siempre llevan Sus intenciones Y la chamuca Con sus oraciones satánicas Bendiciendo A los caballos Y a los jinetes Así tenemos Nicaragua Por otra parte Tenemos que Eduard Lacayo La loba feroz Fue Condenado Por una jueza Orteguista Y lo que se venía Rumorando Es que Eduard Lacayo Había sido torturado Salió cierto Su abogado defensor Y comunicó Que fue cierto Que le pegaron Una golpiza Pero golpiza Que lo desmayaron Lo llevaron Al hospital Encapuchado Para que nadie Lo reconociera Y por si acaso Alguien andaba Al celular Nadie lo filmara Lo llevaron Encapuchado Y desmayado A atención médica Después que ellos Lo desmayaron A golpe Nosotros seguimos Y tenemos todos Los demócratas Los azul y blanco Que seguir insistiendo En la libertad De nuestros presos políticos En el respeto A los derechos humanos En alto A la tortura Alto al secuestro Alto a los asesinatos Porque El sandinismo Significa En Nicaragua Secuestro Destrucción De la economía Asesinato Persecución Tortura Todo eso Significa El sandinismo En Nicaragua Ahorita Y se ponen Enojados Y es una realidad Yo lo lamento No lo digo yo Marlin Parale No lo digo por hablar Algunos me dicen Perro Hijo de la tal Que vas a ver Que no se que Uy que feo Ese hombre Si yo estoy casado Tengo mi mujer No se donde la tengo Por producto de la lucha Pero Disculpe Si me miran feo Los hombres Aguévense Porque yo no le hago a eso No Y las mujeres Que me miran feo Pues les voy a decir Feo a mucha honra Soy como el oso Pónganse mala Y pónganse malo Soy como el oso Entre más feo Más hermoso Más ricote Pónganse malo Si quieren ¿Cuál es el problema? Yo no tengo ningún problema Miren Esta percha Esta genaro Quisiera tenerla Y ahora quisiera tener Su presidente Charbacca Ya Pónganse malo ¿Cuál es el problema? ¿Ya? Se ponen enojados Porque les digo Que Daniel va a caer No es culpa mía Se volvió asesino Cobarde O no lo miran Con el poco de piedra Rodeando Varias manzanas De su casa Y dice que el pueblo Lo quiere ¿No? No lo miran Escoltado Con cantidades Y decenas De policías Y en ocasiones Hasta con un helicóptero Y dice que el pueblo Lo quiere Por favor Seamos serios ¿Eh? Si usted me mira feo Otras me miran bonito ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Pero es más feo Su presidente Es más feo Su presidente No, ese no es feo Feo somos nosotros Ese es horrible Ese es terrible ¿Ya? Y ya no se diga Su esposita Terrible, terrible Pues Ya Entonces sigamos exigiendo La libertad De nuestros presos Sigamos exigiendo Libertad para Nicaragua Sigamos teniendo El ánimo De luchar Por la libertad De nuestro país Se arrechen O no se arrechen Ningún sandinista Tiene la capacidad De discusión O de debatir ideas Ninguno Porque apenas le decís La verdad Se arrecha Y te comienza a decir Plomo para ese perro Plomo para tal cosa Plomo tiene en la mente Que no lo deja pensar ¿Eh? Muerte al fulano No tienen capacidad De discusión No pueden poner aquí Un Un desacuerdo Con mi opinión Porque solo son poner Barbaridades Ofensas Porque no tienen La capacidad De discusión No la tienen Porque no están Preparados Porque no pueden Contradecir Lo que es real Así de sencillo Y no es culpa Milla Lo lamento Ahora les voy a decir A los chamucos Esto Miren Allá andaban alegres Incluso Para que lo sepan Y compartan Este espacio Para que lo sepan Ellos andaban alegres Y andan alegres Bueno El gato sandinita Felicitando su cuadro Aquí diciendo Que lo van a estimular Y que lo felicitan Por haber logrado Desarticular La reunión De nosotros Los golpistas Si Hubieron Infiltrados En esa reunión Verdad Que se dio Aquí en Costa Rica Si Y asusaron Y asusaron Y asusaron A que les preguntaran A los presentes A vos quien te eligió A vos quien te eligió En ese plan Pero los infiltrados No pasaban de tres En medio de eso Los azul y blanco Tenemos que ser claros No nos gusta La forma en que Alianza Cívica Está manejando las cosas No señor No nos gusta Y no se le puede llamar Infiltrado A todo el mundo No Por opinar Por demostrar Su descontento Y aquí en Costa Rica Hay bastante Descontento De la forma En que se están Manejando las cosas Aquí en Costa Rica Hay bastante Descontento Contra los empresarios Que se han hecho Los chanchos Argumentando cualquier cosa Con tal de no ir a paro ¿Ya? Aquí en Costa Rica Hay descontento Con la conducción Del diálogo Lo hay Y no puede llamarle Infiltrado A toda aquella persona Que opinó O se arrechó O llegó a arrecha Porque le dijo Sus realidades A varias gente Ahí No son infiltrados Son descontentos Reales Son descontentos Que te indican Que el pueblo Tiene que ser escuchado Que nosotros Aquí abajo Valemos Que si valemos En una trinchera Que si valemos En la lucha Azul y blanco También vale Nuestro criterio No podemos caer En el problema Que tienen los chamujos Que solo preguntan ¿Y qué dicen allá arriba? ¿Y qué dice el comandante? ¿Y qué dice la compañera? Permitiendo A ese par de ancianos Que piensen por ellos No Miren chamuco Esto es para ustedes Para que les quede clarito Pero muy clarito Que se les quede Y se les peguen a mente Ustedes miraron Ese pleito O discusión Como le quieran llamar Aquí en Costa Rica Y posiblemente Van a haber Otro pleito Van a haber Otras discusiones Van a haber Otros debates Porque nosotros Somos demócratas Porque nuestro Pensamiento vale Porque en este grupo Azul y blanco Todos pensamos Porque en este grupo Azul y blanco Hacemos valer Nuestra opinión Y nosotros Estamos sometidos Al que dice Ahí arriba Es normal En un grupo De tendencia Democrática Que se den Ese tipo De incidentes Que se den Tipos de desacuerdos Porque la discusión Provoca Corrección Provoca Desarrollo Entonces Chamuco Ustedes celebran Porque vieron Un pleito O una discusión Por Dios Eso es normal Para nosotros Eso es lo más Normal No hay discusión No hay desarrollo No todos Pensamos Iguales Y se acepta En el grupo Azul y blanco Una diversidad De criterios Que tienen que ser Tomados en cuenta O por lo menos Escuchados En la mayoría De los casos Pero ustedes Se alegran Porque miran eso No sean babosos Ni crean Que vamos a estar Divididos Porque ustedes Miran una discusión O un pleito Allí En desacuerdo No sean babosos Nosotros somos Demócratas Nosotros somos Seres pensantes Y hacemos valer Nuestro criterio Van a haber una discusión Otra y otra Y otra y otra Y seguirán celebrando Pero nosotros Nos mantenemos unidos Hasta que caiga La tiranía Hasta que caiga Ortega Nosotros no estamos Cayendo en divisiones Como ustedes piensan Por una discusión La discusión Entre los demócratas Es normal Es más que normal Estamos claros Que se les queden a mente Se leen una y otra Y van a seguir celebrando Porque los demócratas Vamos a seguir discutiendo Estamos claros Y sabemos De sus infiltrados Y conocemos Algunos Todos no sean babosos Y repito Para los azul y blanco No podemos caer En la trampa De que todo el que hace Una crítica Es divisionista De que todo el que exige Que se le tome en cuenta Su opinión Es divisionista Porque no señores No lo son Los criterios Tienen que ser escuchados Las bases Tienen que ser escuchadas Los planteamientos De la gente exiliada Tienen que ser escuchados Porque para eso Se cachimbiaron Y para eso Estamos mordiendo El leño Durísimo aquí Pero durísimo Y quizás por eso Humilaron a muchos Que andaban ya Sulfurados Pero entre demócratas Es normal La discusión Agüevémonos Cuando digamos ¿Qué piensa ya La UNAB? Lo que diga la UNAB No No, no señores La UNAB tiene que tener En cuenta El criterio De las bases El criterio Del pueblo Por eso repito No todo El que reclamó Es infiltrado Los máximos Que andaban ahí Infiltrados Eran tres Que estaban a su saldo Más nada El que diga lo contrario Está loco ¿Estamos claros? Está requete loco Para que estemos claros Así que En una discusión Dentro del grupo democrático Es lo más normal Celebren Y sigan celebrando Y sigan se echando flores Nosotros seguimos luchando Hasta que ustedes caigan Chamucos Porque van a caer Les guste o no Claro que sí Para que estén claros ¿Me vieron? Eso se los quería Dejar claro El día de hoy Porque miren Que andaban celebrando Ahora Muchos me preguntan Aquí por el señor Este Costarricense ¿Verdad? Eh Ticopaz Miren Ticopaz Yo no lo voy a señalar De delincuente Allá verán ustedes Si lo señalan De delincuente Pero Ticopaz Hoy volvió A atacarme Volvió a decir Que insensato Este señor Vendeceviche Si me pone Por discriminación No por otra cosa Que insensato Este señor Vendeceviche Criticando A la familia De Bismar Martínez Que fue asesinado Un momentito Señores Quienes lo asesinaron Fueron los chamucos Fueron los chamucos No fue Nuestra gente Azul y blanco Fueron ustedes Los que asesinaron A Bismar Martínez Y se las tiran De peligroso Lo otro Que les voy a decir Bismar Martínez No andaba en carazo Tirando flores No andaba tirando Flores y violetas No Andaba disparando Como todo un paramilitar Porque él trabaja Porque él trabaja En la alcaldía De Managua ¿Ya? Y eso se lo dije Al señor Juan Chacón Conocido como Tico Paz Quien me Se comunicó Conmigo De forma privada Después Y le hice Saber A don Juan Chacón Que su opinión Política No nos agrede Que lo que nos Agrede Es que diga Que los refugiados Somos delincuentes Asesinos Esto y el otro Y también le hice Saber al señor Juan Chacón Que ya vemos Grupos de refugiados Con nuestra Récord de policía Que se le llama Ya Aquí se le llama Hoja delincuencial Listo para Entablar demandas En caso Nos siga Llamando delincuente Él va a tener Que demostrar Que nosotros Los refugiados Somos delincuentes Porque ¿Cómo se demuestra Asesor delincuente? Cuando posees Antecedentes legales No porque Se le antoje A alguien Llamarnos Delincuentes Entonces Que le va a quedar Claro Que o nos demuestra O nos va a tener Que pagar Una cantidad De plata Por los daños Y prejuicios Causados A los ciudadanos Nicaragüenses Que recibimos Refugio legal Aquí en Costa Rica Porque nosotros Aportamos a la sociedad A la sociedad Costarricense Nosotros le aportamos No venimos a darle El problema Estamos trabajando Estamos pagando Nuestros impuestos Estamos con ganas De sobrevivir Y no agredimos A nadie Que vendrán Dos o tres tipos Malandros Colados Dentro de los refugiados Es normal Igual Pero les recuerdo Que en Costa Rica El 95% De los delitos cometidos Se cometen Se cometen Por costarricenses El 5% Es Se cometen Por otras nacionalidades Ni siquiera Solo nicaragüenses Sino varias nacionalidades Son datos Del ministerio De gobernación De Costa Rica No el nuestro Nosotros no somos delincuentes Señor Tico Paz Me habló Con mucho respeto Cuando me habló Privado Yo también Si usted Nos trata Con respeto Con mucho respeto Nosotros lo tratamos Si usted pone su idea Que apoya a Daniel Que Daniel es su Dios Que Daniel es la gran cosa Ese es su problema Eso no nos afecta Pero si nos afecta Que usted a nosotros Trate de avasallarnos O trate de vernos Como delincuentes Porque podemos ser refugiados Pero no perdemos Nuestros derechos humanos Para que estemos claritos Pues Ni venimos a avasallar Ciudadanos Tico Agradecemos mucho Y de corazón Al pueblo costarricense Por la acogida Que le ha pegado A todos los refugiados Nicaragüenses Agradecemos mucho Al gobierno Y pueblo de Costa Rica A los estudiantes Costarricenses Que también Se han puesto ¿Verdad? En un plan solidario Completo Con todos los nicaragüenses Ya sea un grupito Como el del señor Ticopá No le agrade Que nosotros estemos aquí Que se espere Que sea gobierno Y nos saque De lo contrario Tranquilo Nosotros no podemos aceptar Que alguien nos llame delincuentes Porque no lo somos señores Para que estemos Claritos ahí ¿Estamos claros? Y el que nos vuelva a llamar delincuentes Y nosotros que nos vamos a la corte Con nuestras hojas delincuenciales Para demostrarles Quien es el delincuente realmente Porque nuestro récord está limpio Aquí y allá Que allá nos inventen Allá cuatro barbaridades Eso ya está de moda Internacionalmente se sabe Internacionalmente se sabe Ahora Para despedirme de este programa Quiero decirles algo Amigo azul y blanco No caigamos En la bajeza De endiozar Personas Porque encabecen luchas De endiozar personas Porque jugaron un papel relevante Dentro de la lucha Porque les voy a decir Una cosa bien clara Somos humanos Tenemos debilidades Tenemos errores Pero hay veces La plata enferma Y algo que los chamucos Nos viven remojando Ahora Es que Álvaro Leiva Nos dé algo Algo de la plata Que se llevó en el saco Dicen ellos No sé Yo les voy a decir Una cosa Uno de los denunciantes De esa situación Es jefe de prensa De Radio Corporación Don Enrique ¿Cómo que dice? El señor Bermúdez Es uno de los denunciantes Y yo no puedo dudar Del señor Bermúdez Jefe de prensa De Radio Corporación Que tiene Años Y años Y años De volarle penca Al orteísmo Y al comunismo Y que nunca En su vida Ha salido involucrado En ningún acto delictivo Ni siquiera dudoso Sobre su conducta social Con el pueblo de Nicaragua Y su trabajo ¿Verdad? Tampoco puedo acusar Álvaro Leiva Pero si le voy a decir Una cosa El dinero En arca abierta Hasta el más justo peca Dicen eso Con esto no quiero decir Que lo que dicen De don Álvaro Es cierto Pero si voy a hacer Una crítica Para don Álvaro Don Álvaro Leiva Ha cambiado En su conducta Aquí Bastante Quiero ser crítico Constructivo Ante don Álvaro Leiva Se destacó Y mucho Y hay que agradecerle Por lo que hizo Por el pueblo de Masaya Salvó vidas Don Álvaro Leiva Se arriesgó Eso hay que reconocer Señor Pero eso no te da derecho A que de futuro Tu comportamiento Tiene que ser Allá arriba Don Álvaro Leiva Anda con asuntos De niveles Y siento Que ya no es El Álvaro Leiva Que nosotros Conocimos En Nicaragua No Ahora Don Álvaro Leiva Lo abordamos Allí Y entonces Me dijo Allí A mí A otro compañero Estamos en el lugar Equivocado Es como que Vos querrás hablar Con el presidente De la república Primero tenés que llegar A hablar con el recepcionista Y después con el ejecutivo Y hasta por última instancia A mí Y ahí de ellos Y le digo Y no se supone Que usted Habla y vela Por los derechos De los refugiados nicaragüenses Sí, claro Y yo lo invito A que vaya allá A las oficinas Pero primero vaya allá Y pase un proceso Para después Y entonces Yo le digo Muchas gracias Don Álvaro Leiva ¿Ah? Muchas gracias Ahí llego Pero la conducta Que observe De manera constructiva Miren que yo no estoy Hablando nada más De Don Álvaro Ni le estoy llamando A ladrón Ni le estoy llamando A creer Ni le estoy llamando A creer Lo que dirán Los chamucos De él Yo le reconozco El trabajo A Álvaro Pero el problema Es que Ya cuando andamos Con conductas Como esa Le va a salir pasando Lo que le pasó A la alianza cívica Aquí ¿Ah? Explotaron Los ciudadanos Explotaron De cólera Porque no se sienten Representados Y entonces Si andas hablando De que representas El derecho humano De los refugiados Ubíquese Y compórtese Porque si Mis derechos humanos Tienen que ser Tomados en cuenta Igual que el de cualquiera ¿Verdad? Y yo espero Que Don Álvaro No caiga en debilidades De estar buscando niveles Porque él se siente allá Y los refugiados Estamos allá Lo digo yo De una manera Constructiva Porque entre Demócratas Repito Los reclamos Son válidos Y los desacuerdos Son válidos Y no podemos Acarrear vicios Del pasado Tenemos que Combatir los vicios Los tenga Quien los tenga Y no podemos Andar endiosando A todo el mundo A ver Pues yo luché Por el agua Allá en Tipitapa Porque Porque les estaban Dejando sin agua Por los pipitos Por los niños Y ya solo por eso Yo soy Dios No Soy humano Tengo debilidades Tengo errores Y que con la ayuda De mis amigos O mis compañeros De lucha Me los pueden corregir Entonces no lo tome Nadie a mal Pero hago una crítica Abierta y constructiva De que esos líderes Opositores Que se creen Que están en el cielo Bájense a esa nube Porque en esta lucha A todo nos cuesta Amigos nicaragüenses Que no te entristezca Que los chamucos Se leven Que nosotros discutamos Entre demócratas Es normal Las discusiones Y las opiniones Diferentes Porque para eso Es democracia Nosotros estamos En lucha En medio De la diversidad De criterios Nicaragua Será república Viva Nicaragua Libre Sin dictadura Ni de izquierda Ni de derecha Nos vemos mañana Si Diosito Así me lo permiten Pasen buenas noches Si Diosito No 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 No